Buen día chicos, sí, así es, en una parroquia, se llama Santa Lucía, aquí en el barrio porteño de Palermo, en el año 1957 fue creada, vamos a ingresar, porque ayer, cerca de las 9 y cuarto de la mañana, cuando se estaban realizando los preparativos para la misa, de las 9 y media, aquí mismo, 3 delincuentes, 2 hombres y una mujer, que todavía son intensamente buscados por la Policía Federal, ingresaron a robar aquí dentro, afortunadamente no había mucha cantidad de personas en ese horario, 9 y cuarto de la mañana, reitero, estaban solamente algunos feligreses, que fueron quienes sufrieron este asalto, y diríamos que de forma brutal, porque a las 9 y 5 de la mañana, un feligres que en un principio se confundió, que era el sacristán, aquí de esta parroquia, pero que no lo es, el sacristán nos acaba de abrir las puertas, agradeciéndole por supuesto la gentileza, para que podamos mostrar aquí el interior de esta parroquia de Santa Lucía, y allí, a la izquierda de esa puerta, del altar, a la derecha del mismo, mirando hacia el lado de los bancos, es donde se encuentra la sacristía, y allí mismo es donde están los elementos que han robado. También han dejado maniatados a 3 personas, a 2 feligreses, y una mujer que viene a asistir aquí en la misa de los domingos, el sacristán trabaja de lunes a sábados, los domingos no participa de la misa, por eso es que en un principio, digo, se decía que era el sacristán quien había sufrido este robo violento, los han golpeado, los han maniatado, y después por supuesto, una de las personas que ha llegado aquí, que no ha encontrado a nadie en el salón principal de esta parroquia, junto al altar, escuchó los gritos y los golpes de la puerta de la sacristía, donde estaban estas 3 personas maniatadas y golpeadas, allí llamaron a 911. ¡Gracias!